¿Cuál es la mejor cámara? ¿Cuál es la mejor opción? Sé que sois muchos los que os preguntáis ¿Cuál es la mejor cámara? ¿Cuál será la mejor opción? Claro, todo el mundo piensa en gopro pero sé que muchos no tenéis y no tenemos para... gastar 400 euros mucha gente me escribe por foro ¿Qué cámara usas? ¿Cuál crees que sería la mejor? Estoy perdido en esto de las cámaras, quiero empezar a grabar Pues bueno ya tenéis aquí algo que a lo mejor os puede guiar y sé que muchos somos muy perezosos a la hora de leer y buscar información así que si ya alguien busca información por ti y no tienes que leer nada, simplemente escuchar, seguro que os animáis a algunos más Voy a intentar de tratar las características principales de forma rápida que debe de tener una cámara deportiva para que sea adecuada o bajo mi punto de vista las mejores condiciones para grabar la caza En primer lugar yo creo y básicamente es para mí de lo más importante es el ángulo de visión bueno casi todas las cámaras deportivas se promocionan diciendo que sus ángulos son de 170 grados, 180 grados contra cuanto más abierto el ángulo parece que mejor es la cámara y para nosotros en la caza es totalmente buscamos algo totalmente contrario ¿Por qué? si el ángulo de visión es demasiado amplio lo que vamos a lo que vamos a obtener vamos a obtener un resultado de lejanía vamos a ver que la pieza se ve como muy a lo lejos y sobre todo por ejemplo para Torcaza es que es un un animal más grande o y si estás en puesto fijo y te viene pues a lo mejor no hay dificultad para ver el lance pero por ejemplo si tú vas a perdizas o vas a conejos la pieza va a alejarse no viene hacia ti entonces que pasa que si además si el ángulo es abierto y además la pieza se aleja el resultado es que no vemos nada por lo tanto el ángulo de visión para mí la idea es 90 grados una cámara que se le pueda cambiar el ángulo de visión pero hasta hace poco solo había un ángulo no se podía elegir y eso pues limitaba bastante a la hora de elegir y la única opción que había posible era la GoPro Hero 2 que si podían elegir el ángulo y también se escapaba de la economía después otro tema importante bueno esto ya parece que ya todas las cámaras graban en Full HD todas hasta la más barata de 30 euros graba en Full HD por eso no hay problema lo ideal es a 1080 es decir Full HD hay cámaras pues como por ejemplo GoPro o incluso otras como Xiaomi que graban a 4K pero ahora mismo grabar a 4K hace que la reproducción sea lenta y dependiendo del procesador que tenga tu ordenador pues puede que vaya todavía efectuoso además excepto GoPro que tiene a 30 fotogramas por segundo en 4K ninguna otra cámara graba con esa fluidez por lo tanto que no os atraigáis por el 4K es una estrategia de marketing y debéis de pasar del 4K no sirve ahora mismo no tiene utilidad la tiene pero más adelante será mejor que ahora ahora mismo está digamos en proceso de de incorporarse los fotogramas si es algo también importante esto es importante ya vemos que YouTube permite subir vídeos a a 60 fotogramas por segundo que son los fotogramas para aquellos que todavía no entendéis mucho del tema que hay bastante gente pues bueno los fotogramas son el número de imágenes que es capaz de captar la cámara en un segundo lo normal son 30 fotogramas pero las cámaras de hoy en día ya graban a 60 a 30 60 120 incluso a 240 llega a grabar a GoPro que pasa esto de los fotogramas si es algo más relevante no es como el 4K que deja de tener un poco de importancia a la hora de subir vídeos a YouTube y los fotogramas se va buscando que la cámara grave mayor número de fotogramas cuando queremos hacer imágenes a cámaras lentas por ejemplo una imagen a cámara lenta de una cámara que grave a 120 fotogramas por segundo será mejor y más fluida que una cámara lenta de una cámara que grave a 30 o a 60 bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista que es de YouTube con 60 fotogramas vamos a ir de sobra sobre todo para para las imágenes de una calidad considerable y luego pues una multitud de gama que como ahora se ha puesto de moda esto de las cámaras pues muchísima competencia por todos lados pero siempre busquéis las que busquéis iros a los aspectos técnicos y buscar aquella que tenga lo que yo he comentado sobre todo ángulo, fotograma y definición claro así que bueno un saludo y buena caza es un saludo y bueno que se ha puesto es un saludo pero también lo que se puede es un saludo que se puede la Gracias.